Vamos a continuación con la natación artística, empezando por las categorías de edad. Y para entregar estos galardones pedimos la presencia de José Vicente Maldonado, directivo responsable de natación artística de la Real Federación Española de Natación, y de Juan José Dueñas, vicepresidente de la Federación. Empezamos con los éxitos que han sido numerosos en este Mundial, primer Mundial Infantil en Samorin, empezando por Alba García, bronce en solo, y Mercedes Díaz, bronce acompañando a Alba en el dúo. Pediremos tanto a Alba como a Mercedes que se queden por aquí, para la foto conjunta final. También nos acompañan María Bufill y Tenis González, plata en dúo mixto. Reciben sus medallas extraordinarias al mérito deportivo. Y bueno, turno para el equipo y para el combo, medalla de bronce en este Mundial. Tenemos a todas las integrantes por aquí ya esperando. Las vamos a nombrar una por una. Van a recibir este alud de medallas, de distinciones. El futuro. Empieza colgándose el bronce en este Mundial Infantil. Pedimos presencia también ahora para la foto final. Sus entrenadoras responsables que ya esperan por aquí, con los nervios del lateral de la piscina, son Florencia, Rodrigo y Virginia Villalba, para las cuales pido un aplauso también, por favor. Para tomar esta imagen de equipo. Y por supuesto, la imagen conjunta de estos galardones en categorías de edad de natación artística. Muchas gracias, chicas. No abandonamos las categorías. Seguimos en este caso en disciplina junior. Categoría que tenía como referente este año, como competición de referencia al campeonato de Europa en Praga. No está con nosotros. Pedimos también un fuerte aplauso para ella, para Iris Tío, plata en solo libre, bronce en solo técnico. Sí que nos acompaña un buen elenco. Empezando por Irene Jimeno y Mireia Hernández, bronce en dúo libre y técnico. Medallistas de plata en dúo mixto técnico. No está con nosotros Fernando Díaz. Sí nos acompaña su compañera Beatriz Castaño. Y el también medallista de plata en dúo mixto libre, Xavier Guillén. Aplauso para ellos. Bueno, y ahora llega el combo del equipo libre y técnico. Que se colgó la plata en este europeo de Praga. Además de Irene, de Mireia y de Beatriz, nos acompañan Martina Coronado, Paula García, Teresa Bellver, Judith Calvo G. Marquero, Vanessa Gómez, Claudia Juliá y Mireia Martín Mora. Y una vez más también voy a pedir la presencia y el aplauso para sus entrenadoras Virginia Villalba y Lara Cabello. Últimos metales. Y realizaremos esta imagen conjunta de las protagonistas junior en natación artística. Aplauso por favor, una vez más. Aplausos. 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 En efecto, seguimos en la natación artística, esta vez en categoría absoluta. Hemos viajado a Guangzhou por primera vez en esta gala, lo haremos en alguna ocasión más. Seguimos con las medallas extraordinarias al mérito deportivo, después de este, insistimos, magnífico mundial para nuestra natación artística. Empezaremos con las medallas en el solo, en el solo técnico y libre en este mundial de una protagonista en mayúsculas que sigue haciendo historia para nuestra natación. Fortísimo aplauso, por favor, para Ona Carbonell. Que recibe, que ha recibido esta medalla extraordinaria de manos de Pera Rupert, vicepresidente deportivo de la Real Federación Española de Natación. Ona, quédate por aquí, porque seguimos con el bronce, en este caso en Highlight. Nos acompañan, además de Ona, dos representantes más del equipo, Leiria Badía y Blanca Toledano. En nombre de un equipazo que forman también Abril Conesa, Berta Ferreras, Carmen Juárez, Cecilia Jiménez, Chey Mas, Elena Melián, Paula Ramírez, Sara Saldaña e Iris Tío. ¡El aplauso para nuestras absolutas! Y a continuación uno de aquellos premios que quizá no nos habría gustado dar. Es un premio en este caso a título póstumo y que reconoce una trayectoria. Prácticamente desde 1980 hasta su fallecimiento, dedicada a la natación artística. Difundiendo esta especialidad como madre, como administrativa, como delegada, como directiva, como organizadora, estamos hablando, y pido un fuerte aplauso para ella, de Ana Romagosa Ventura. Que recoge o que va a recibir ese galardón en manos de sus dos hijas, Laura y Marta Amuros. Hoy también acompañada, además, de sus dos hijos varones, Alex y Pablo. ¡El aplauso para Ana Romagosa! ¡Aplausos! ¡Gracias!